El asesinato de Pablo Suárez Alipa, de a poco y a través de las investigaciones, empieza a tomar un rumbo. Las imágenes reflejan el seguimiento sistemático previo a su muerte. El reloj marca a las 4 de la tarde con 28 minutos. Alipa llega en compañía de su pareja e hijo al primer anillo a venir a Brasil. Compra algunos productos en una de las licorerías. Posteriormente abandona el lugar. Segundos después, aparece el conductor de la motocicleta quien realiza el seguimiento. Pablo Suárez conduce por la avenida Brasil. Llega al tercer anillo para dirigirse a la terminal bimodal. Ahí debía comprar pasajes para trasladarse al Beni. Previo a su llegada se observa la vagoneta gris. Dentro, los autores intelectuales y el sicario. Con los pasajes listos, Alipa retorna y aborda su camioneta. Sin embargo, delante de él, uno de sus verdugos lo vigilaba muy atentamente. Emprendiendo nuevamente el seguimiento. En otra cámara de seguridad ubicada en la feria de los ferreteros, la vagoneta con sus ocupantes dentro esperan pacientemente un lugar poco transitado para ejecutar el plan. La víctima toma la ruta del tercer anillo interno y se dirige a la avenida Virgen de Cotoca. Suárez Alipa jamás se percató que era seguido por dos matones. La hipótesis de que el sicario fue trasladado por los autores intelectuales se confirma en el tercer anillo interno a avenida Prolongación San Pablo. Antes de llegar a la avenida Virgen de Cotoca, la motocicleta se estaciona. Metros más atrás lo hace la vagoneta runner color gris. De ella baja el sicario, sube a la moto y nuevamente comienzan los minutos finales antes de la ejecución. En este trayecto otras cámaras también grabaron el seguimiento. Los momentos de tensión y pánico para los acompañantes de Suárez comienzan a las 17 horas con 7 minutos. El vehículo detiene su marcha antes del semáforo. La motocicleta se estaciona al costado izquierdo de la camioneta. Desciende el sicario y suelta una ráfaga de disparos direccionados específicamente a él. Sin mayor remordimiento retorna la motocicleta y emprende en la huida en el carril contrario. El sicario como constancia grabó la muerte de su encargo. Llevaba instalada una cámara GoPro en el casco. Lo llamativo es que hasta este entonces los autores intelectuales realizaron el seguimiento y presenciaron todo el hecho. La vagoneta runner gira sobre la avenida Canal Cotoca con dirección al cuarto anillo. Aparentemente durante todo el tiempo permanecieron comunicados. Debido a que una cámara ubicada en el Canal Cotoca registra el paso de la motocicleta. Segundos después la vagoneta runner que hace un giro con dirección al barrio La Chacarilla. Con el objetivo asegurado los sicarios llegan al cuarto anillo Canal Cotoca. En este lugar el victimador lanza al suelo lo que pareciera ser un celular y el arma de fuego y continúan la huida. Lo llamativo es que en esta escena aparece otro vehículo. El conductor de la vagoneta Provox retrocede, camina varios metros y alza del asfalto dos objetos. En ese mismo momento la misma cámara registra que el sicario desciende de la motocicleta justo enfrente. Camina algunos metros, aborda un taxi y abandona todo rastro con dirección a la avenida Paraguá Cuarto Anillo. Así también lo hace el conductor de la moto que se cree se encontró por el barrio La Chacarilla con la vagoneta gris. Debido a que realiza un viraje con esa dirección a esta zona minutos después. De esta forma fue como se realizó el seguimiento a Pablo Suárez Salipa. Y llegando a establecer la policía la identidad del sicario. Oscar Andrés Ávila Méndez a través de una foto en el perfil de Facebook es reconocido. A él se lo ve descender de la vagoneta gris. También se estableció que la motocicleta está registrada en el departamento del Beni. Y sería de su propiedad. Si bien Suárez Salipa tenía antecedentes por narcotráfico, el motivo del hecho no sería ese. Aparentemente un problema sentimental no solucionado en el Beni habría desencadenado la planificación, seguimiento y ejecución de su muerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!